La mejor forma de terminar este programa de relanzamiento, programa número 18, número de suerte, es presentando un videoclip, lo llaman así, ¿verdad? Un videoclip con cantantes y grupos musicales de Venezuela y Argentina. Aquí tenemos parte de ellos, muchachos, muchachas, del nuevo canto del hacer musical de América Latina, desde Venezuela, desde Argentina. Una cooperativa, precisamente, Humana Cooperativa Audiovisual y Ávila TV se han encargado de hacer este video. Verdaderamente me dicen, yo no lo he visto hasta ahora, pero me dicen que es una hermosura. Y tiene el canto de homenaje al Comandante Supremo Hugo Chávez y a la Revolución Bolivariana. Creo que es la mejor forma de homenajear a Sucre hoy, Gran Mariscal, 220 años. Es la mejor forma de homenajear al 4 de febrero, al Movimiento Bolivariano Revolucionario 200. ¿Verdad? Aquí están, miren, nuestras muchachas y muchachos, cantores y cantantes, poetas, poetizas, en su creación. Vamos a darle la palabra, ¿verdad?, para que digan cómo es este video, lo presente de ustedes mismos, ¿verdad? Un micrófono aquí con nuestro hermano Earle. Vamos a darle, porque este tema, luchar por ti, se llama. Vamos a tuitearlo y a retuitearlo. A partir de este momento, luchar por ti. Y vamos a dedicarlo como un homenaje, ¿verdad?, a todas estas luchas, a estos aniversarios. Qué bueno presentar este videoclip, empezando febrero rebelde, febrero de revolución, febrero de patria, febrero nuestro. Hola. Hola, buenas noches. ¿Cómo te llamas? Naira, mi nombre es Naira Gutiérrez, yo formo parte del equipo de Ávila TV. Bueno, es un honor para nosotros estar aquí el día de hoy. Somos un grupo de jóvenes músicos, creadores audiovisuales, productores musicales, cantantes, que creemos, pues, que la mejor forma de honrar a nuestro comandante eterno es desde nuestros saberes, desde nuestros talentos, y por eso decidimos reunir a una cantidad de creadores talentosos para hacer este video, en donde participa muchísima gente, talentos emergentes de este país y también talentos consagrados, como Francisco Pacheco, también Malena de Argentina. Nosotros, bueno, en Ávila TV pensamos qué podemos hacer para el comandante y reunimos a toda esta cantidad de talentos. Lo invitamos, presidente, y a todas las personas que nos están viendo a que conozcan la propuesta comunicacional de Ávila TV. Yo la veo, claro, porque yo tengo un cable de Can TV. Ah, Canal 15, Can TV. Y además con todas estas propuestas, la televisión digital abierta, estamos llegando a más hogares y estamos dispuestos, presidente, a dar la batalla comunicacional contra las grandes transnacionales de la comunicación. vamos a hacer un programa en contacto con Maduro en Ávila TV para ver toda la propuesta. Vaya, presidente, por supuesto que sí, bienvenidos, le tomamos la palabra. Vamos a hacerlo. Ávila TV es su casa, es la casa de todos. Y nosotros, bueno, creemos en el talento de esos jóvenes. Nosotros estamos decididos a mostrar ese talento allí donde los grandes medios solo muestran violencia o potenciales delincuentes. Nosotros creemos ahí que la juventud son potenciales creadores del cambio. Esa juventud, además, la mayor parte de esa juventud se encuentra en nuestros sectores populares. Por eso nosotros estamos ahí dando la batalla con los jóvenes en los sectores populares, en las barriadas de todo el país, porque es ahí donde está la solución y no el problema. Y mostramos ese gran talento del que hoy, bueno, nosotros humildemente estamos representando una cantidad de jóvenes súper talentosos. El proceso musical fue muy bello para hacer ese video. Y bueno, aquí estamos dando la batalla comunicacional, la batalla de las ideas en la calle, donde sea usted no está solo. La batalla de los valores. Así es, cuenta con nosotros, cuenta con un gran pueblo y esta juventud decidida a hacer historia y a concretar este proyecto político heredado de nuestro gigante eterno. Bueno, que viva la juventud, que viva la cultura, que viva la música. Gracias. Ahora vamos. Les regalamos este videoclip lleno de amor y de alma buena. Luchar por ti. Muchas gracias, Venezuela. Seguiremos en contacto con Maduro. Buenas noches. Oye, me dolió lo que pasó Cómo nos quedó el amor maltratado sin ti Voy a cantarte una verdad De esas que tú me enseñaste pa' pelear, pa' vivir Te digo no tengo dudas De lo que siento por ti Es verdad que me haces falta Tengo entera la esperanza Las ganas de combatir Mi corazón no me voy a rendir Mi corazón no se cansa No me voy a rendir Quiero decirte que sí, quiero, que sí, puedo Y pensemos Y pensemos Seguir por ti, luchar por ti Quiero decirte que sí, quiero, que sí, puedo Y pensemos Seguir por ti, luchar por ti Oye, tu ruta ya es mi bandera Este mundo y esta tierra Me sigue haciendo vivir Vivir, 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 vivir Como el abrigo en madrugada pareciste Y es irónico pensar que como llegaste te fuiste Pero antes de irte mucho nos diste Por eso estoy aquí para decirte Gracias padre, fuiste más que un amigo Y aunque pase mucho tiempo Tu enseñanza va conmigo Eres mi orgullo Y con el mismo orgullo digo Que el ejemplo que me diste Quiero dárselo a mis hijos Claro que sí, compañero, en pie de lucha Seguiremos continuando la batalla Del pueblo que no desmaya Manteniendo tu legado Que se expande sin medalla Por los hijos, por la madre Por mi gente, por mi padre Por la unión de los pueblos Que defienden con agallas Este sueño arraigado Que tumba murallas Por eso es que no paramos Por eso perseveramos Padre, amigos y hermanos Seguiremos batallando Rugen los cielos, los océanos y mares Chocan planetas, se desaltan huracanes Tiembla la tierra, cruje Y el tiempo se ha detenido Porque la historia, un gigante ha parido Un tipo simple, sin alabanza Su líder hecho a nuestra imagen y semejanza El que impulsó que Sudamérica se uniera El que se le plató al imperio Y lo sacó pa' fuera El que nos recitaba poesía El que con su pasión la historia revivía El solidario, el necesario El que se consumió en el fuego revolucionario Al que extrañamos, tanto queremos Y aunque nos haga falta, comandante, seguiremos Yo te juro que alcanzaremos la victoria No pudieron contigo, menos podrán con tu memoria Quiero decirte que si quiero que sí puedo y venceremos Seguir por ti, luchar por ti Quiero decirte que si quiero que sí puedo y venceremos Seguir por ti, luchar por ti Quiero decirte que si quiero que sí puedo y venceremos Seguir por ti, luchar por ti Quiero decirte que si quiero que sí puedo y venceremos Seguir por ti, luchar por ti Quiero decirte que si quiero que sí puedo y venceremos Seguir por ti, luchar por ti Quiero decirte que si quiero que sí puedo y venceremos Quiero decirte que si quiero que sí puedo y venceremos Seguir por ti, luchar por ti Quiero decirte que si quiero que sí puedo y venceremos